Uno, dos, tres... Linda, cuando quiero estar contigo Tú me pides otra cosa yo Y yo ya no puedo más Si tus carencias agradables y tus besos son tan reales que no quiero despertar, te voy a enseñar a amar. Cuando a tu lado esté ya, te daré mi felicidad y no te arrepentirás cuando a tu lado esté ya. Linda, cuando quiero estar contigo, tú me pides otra cosa yo y yo ya no puedo más. Si tus carencias agradables y tus besos son tan reales que no quiero despertar, te voy a enseñar a amar. Cuando a tu lado esté ya, te daré mi felicidad y no te arrepentirás cuando a tu lado esté ya. Te voy a enseñar a amar cuando a tu lado esté ya. Te daré mi felicidad y no te arrepentirás cuando a tu lado esté ya. Te daré mi felicidad y no te arrepentirás cuando a tu lado esté ya. Te daré mi felicidad y no te arrepentirás cuando a tu lado esté ya. Te daré mi felicidad y no te arrepentirás cuando a tu lado esté ya. Te daré mi felicidad y no te arrepentirás cuando a tu lado esté ya.